Jaja Ah entonces esta fuera Es un superhéroe No lo conoce Jajaja Uy quien es el otro? Entonces piensan que esta muerto A lo mejor eh Osea si es despues de la pelica De la ultima misión ajá Pero como nadie lo conoce Nadie sabe que 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 Vigilante Tu nuevo compas Si el avistón wey caminando Osea que practicamente Va a hacer misión Si porque nadie lo conoce pero Quiere seguir haciendo pues el bien Y pues lo que se lo una Jaja Jajaja Oh el tambien Jajaja Jajaja oh y si van a pelear contra otro que es la guía que es la foto que es la guía